Corte Informativo Notimex Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, llegó al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, donde cumplirá prisión preventiva por dos meses para que se concluya la investigación complementaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador les desea éxito a los atletas que participarán en los Juegos para Panamericanos, y ofreció los mismos apoyos que se dieron a los deportistas que regresaron de la competencia que se llevó a cabo en Lima, Perú. La Orquesta de Filadelfia retiró este día su invitación a Plácido Domingo para el concierto inaugural de la temporada, previsto para el 18 de septiembre, luego de las acusaciones de acoso sexual contra el tenor, realizadas por nueve mujeres. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron intercambiar información sobre el atentado del 3 de agosto en El Paso, Texas, informaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de una reunión con autoridades estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este día que su país podría retirarse de la Organización Mundial de Comercio, si su estructura y las condiciones generales de intercambio no mejoran. Dos prisioneros del Estado de México que tienen más de 17 años en prisión preventiva sin ser sentenciados podrían tener un cambio en su situación jurídica este miércoles, cuando el juez local que los procesa desahogue una audiencia para la revisión del cambio de medida cautelar. El modelo Josh Kloss denunció que la cantante estadounidense Katy Perry lo agredió sexualmente luego de realizar el video del tema Teenage Dream, el cual fue realizado el 10 de agosto de 2009. ¡Gracias!